¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Uno de los sueños de quienes defendemos y trabajamos por los derechos humanos ha sido el de llevar estos derechos humanos a la práctica, el de que los derechos humanos no sean simplemente un discurso, sino que se conviertan en un elemento central de la política pública en el criterio fundamental de la democracia. La importancia que tiene, por lo tanto, el mecanismo de evaluación y seguimiento se refiere a esta posibilidad. A la necesidad que tenemos, por una parte, de desarrollar mecanismos que nos permitan establecer indicadores precisos para evaluar el cumplimiento de estas líneas de acción, pero también para generar condiciones de exigibilidad. Para generar condiciones que nos permitan solicitarle cuentas, pedirle cuentas a los distintos órganos que están involucrados en la implementación del programa, para que tengamos elementos para demostrar que este ejercicio fue mucho más que la simple edición de un volumen del tamaño que ustedes tienen. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha solicitado un presupuesto de 8 millones de pesos para este mecanismo, que ese dinero que se está solicitando en el rubro destinado a la comisión no es para la comisión, es un presupuesto extraordinario que será aplicado en distintos rubros que ya ustedes conocen para el funcionamiento adecuado del mecanismo. Esta Cámara de Diputados solicita a la comisión de presupuesto y cuenta pública aprobar una asignación adicional de recursos federales al presupuesto del Distrito Federal por la cantidad de 2.534.946.000 pesos que serían utilizados para implementar las líneas de acción del programa de derechos humanos del Distrito Federal en los siguientes rubros. 1.333.6 millones de pesos para la Secretaría de Salud, 260.3 millones de pesos para el DIF del Distrito Federal, 20 millones de pesos para el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 113.1 millones de pesos para la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 250 millones de pesos para la materia de justicia para adolescentes, 550 millones de pesos para la adecuación de las salas penales. Para poder entender bien la situación de nuestro Tribunal Superior de Justicia, el Sistema Federal, lo primero que tenemos que cobrar conciencia es que tenemos un tribunal atípico en la óptica nacional, pero también en la óptica internacional, es decir, tenemos un tribunal mayúsculo, un tribunal gigante, un tribunal cuyas dimensiones son verdaderamente increíbles a veces. Somos un 20% más grande que todo el sistema judicial chileno, somos un 20% menos grande que todo el sistema judicial colombiano, tenemos más de 9.300 empleados, tenemos 312 órganos jurisdiccionales, tenemos 25 salas del Tribunal Superior que manejan las diferentes materias y sobre todo tenemos un reto inmenso con el servicio que le debemos no solo a la ciudad sino al país, a donde nosotros le damos servicio prácticamente a todo el país, en materia penal, en materia familiar y en materia civil y mercantil particularmente. El 15% de nuestro trabajo lo constituyen trabajo y deberes y servicios que debieran estar haciendo las entidades federativas. Por circunstancias constitucionales, circunstancias legales, etcétera, nosotros le estamos resolviendo el 15% del trabajo a todos los tribunales del país.